Este nuevo espacio, que es el tercer eje, lo daremos inicio de acuerdo al sorteo público desarrollado el día de ayer con el candidato Arauz. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su postura frente a la función judicial vigente y a las decisiones judiciales, es decir, frente a las sentencias que ya se han dictado? ¿Cuáles mecanismos de participación ciudadana implementaría y fortalecería para mejorar el control social y la rendición de cuentas de las instituciones del Ejecutivo? Ecuador viene superando año a año el número de muertes por violencia, así como eventos sufridos contra la seguridad, la propiedad, la integridad de las personas. Cada año hay más problemas con los femicidios. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esto y de qué forma protegerá su gobierno a la ciudadanía en el marco de los derechos humanos? El candidato Arauz, le recordamos que tiene un minuto treinta segundos para su respuesta. En este punto quisiera hacer una crítica al temario. Un nuevo error del CNL llama independencia de poderes, cuando la Constitución la define como independencia de funciones. Claro que podemos hablar de independencia de funciones. La respetaré al cien por ciento, sobre todo una función judicial sin chantajes, amenazas o presiones. Pero lo esencial es hacer realidad lo que dice el artículo uno de la Constitución de la República del Ecuador. Esa de construir un Estado participativo, garante de derechos, justo, plurinacional e intercultural. Yo me voy a dedicar, junto con mis hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a construir en la práctica ese Estado plurinacional, con el sistema de educación intercultural bilingüe, con el reconocimiento a los derechos colectivos, a los saberes ancestrales y tantos otros temas. Yo acojo la minga por la vida y me comprometo a cumplirla. En la era digital y de la tecnología, la información debe ser absolutamente transparente, totalmente diáfana, y aplicando el open data, los datos abiertos, poder erradicar la corrupción. Y no solo la corrupción pública que nos indigna, sino también la corrupción privada presente en esta sala. Voy a gobernar con participación ciudadana. Vamos a trabajar con asociaciones, universidades, gremios, de todo tipo. Y vamos a trabajar junto con todas las fuerzas políticas. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lazo, te inician sus 30 segundos para interpelar. Tan mal han manejado ustedes las instituciones democráticas que en este debate tenemos que hablar de cosas esenciales. Mira lo que dijo tu jefe, tu padre político. El presidente de la república no solo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Demostrando claramente que esa es una frase dictatorial. ¿Qué opinas de eso, Rafael? Digo, Andrés, perdón. Candidato Arauz tiene un minuto para su respuesta a la interpelación del candidato Lazo. Oiga, usted hasta sueña con Correa, ¿no? Bueno, ya le voy a pasar el dato. Miren, nosotros vamos a trabajar para erradicar la violencia de género, la violencia en contra de la mujer. Vamos a construir un sistema de acogida que pueda atender con distintos niveles de riesgo a las mujeres y sus familias para que no sean víctimas de quienes buscan acosarlas. Vamos a trabajar en una política que permita dotarles de independencia económica, dotándoles de créditos y de recursos para que puedan salir adelante, cambiando las relaciones de poder dentro y fuera del hogar. Vamos a trabajar en una igualdad salarial para que el trabajo que sea de la mujer sea reconocido adecuadamente con igualdad respecto al hombre. Vamos a ir a un gobierno paritario que respete también la dignidad de la mujer y que se haga presente en los más altos niveles de la representación política. Con eso vamos a combatir también los feminicidios. Candidato Lazo tiene 30 segundos para su contrarreplica. En tu gobierno, Andrés, se trató de gordita horrorosa la mujer. Se censuró por un tema de conciencia asambleístas de tu propio movimiento. Se arrastraron a mujeres por las calles. ¿Eso es participación ciudadana? ¿Eso es democracia? ¿Eso son tus antecedentes de tu partida de nacimiento político? Tu padre político cometió todos esos errores, Andrés, y sobre ti pesa la duda de cómo actuar. Candidato Arauz tiene un minuto para finalizar la intervención sobre esta pregunta. Solo se pasa hablando del pasado. Señor Lazo, aquí venimos a hablar del futuro del país, en donde hay que corregir errores, enmendarlos. Hay que proceder a hacerlo. Aquí nosotros venimos con una renovación generacional, apostándole a poder construir ese Estado plurinacional. El Estado y un gobierno paritario que dé equidad de género a toda su población. Vamos a avanzar en temas que nos quedan pendientes, como por ejemplo también tener una economía más amigable con la naturaleza. También reconociendo los derechos de quienes nos acompañan en este planeta. Tenemos que reconocer también los avances de las distintas especies, porque son seres sintientes muchos de ellos. Nosotros vamos a avanzar en esta gran transformación democrática, en donde tenemos que solucionar los problemas de la gente. No solo se enfoque en los problemas de las élites. Tenemos que hacer que el sistema de justicia funcione para la gente, y para eso la tecnología será nuestra gran aliada. Gracias, candidato Arauz. Recordamos que estamos dentro del eje democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia. Recordamos también al candidato Lazo la pregunta que corresponde. ¿Cuál es su postura frente a la función judicial vigente y a las decisiones judiciales, es decir, frente a las sentencias que ya se han dictado? ¿Cuáles mecanismos de participación ciudadana implementaría y fortalecería usted para mejorar el control social y la rendición de cuentas en la toma de decisiones de las instituciones del Ejecutivo? Y recordar también que Ecuador viene superando año a año el número de muertes por violencia, así como eventos sufridos contra la seguridad, la propiedad, la integridad y los femicidios. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de esto y de qué forma protegerá su gobierno a la ciudadanía en el marco de los derechos humanos? Bien, nosotros somos demócratas. Vamos a respetar la institucionalidad, el Estado de Derecho y la independencia de funciones. Queremos una función judicial potente y fuerte, a la que sin meterle las manos vamos a apoyar con recursos y con asistencia técnica internacional. Vamos a fortalecer a la Fiscalía General de la Nación. Vamos a fortalecer su autonomía y su capacidad de acción con presupuesto, capacitación y hasta con una policía autónoma de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no tenemos listas de personas a perseguir. No queremos perseguir absolutamente a nadie ni destruir nada en el Ecuador. Todo lo contrario, lo que queremos es crear ese Ecuador del encuentro donde todos podamos vivir con felicidad, reconociendo nuestras diferencias y sabiendo que nos respetamos entre ecuatorianos. A un lado, aquellos términos del borrego, de la gordita horrorosa, del periodista corrupto, insultando a cada quien que piensa distinto al presidente de la República. Vamos a respetar las funciones del Estado. Vamos a colaborar y trabajar para un gran encuentro de la participación de la mujer, de los jóvenes, de los grupos LGBTI, de todos los ecuatorianos, abrazados, hermanados, todos unidos. Candidato Arauz, inicia sus 30 segundos para interpelar. Este miércoles que pasó se presentó el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos acontecidos en octubre del 2019. Fuimos invitados los distintos candidatos, pero el señor Lazo no asistió. Aquí está una copia del informe de la Comisión de la Verdad. Este le traje para usted, yo tengo el mío en casa. Díganos, ¿qué opinión le merece este informe? Candidato Lazo tiene un minuto para su respuesta. Siempre me he comprometido con los más caros intereses del Ecuador y entré en política para defender la institucionalidad del Ecuador. Y siempre estaré del lado de la civilidad del Estado de Derecho, no de aquellos que con dinero de gobiernos extranjeros pretendieron desestabilizar la democracia ecuatoriana para, quemando edificios públicos justos de la Contraloría, pretender eliminar pruebas sobre sus actos de corrupción. Por lo tanto, en nuestro gobierno trabajaremos para el fortalecimiento de las instituciones de control, respetando su autonomía, respetando las funciones de la Contraloría, de la Procuraduría General del Estado. Vamos a ser unos demócratas que respetaremos la libertad de expresión y la libertad de prensa en el Ecuador. Candidato Arauz tiene 30 segundos para su contrarreplica. Ya se olvida, ¿no?, cuando fue gobernador de Maguad y mandó a destruir las protestas de los médicos que querían justamente dignidad en sus derechos laborales. Se olvida también que usted, dentro de la independencia de funciones, quiere nominar a María Paula Romo como Contralor. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere, nuevamente, entregar el poder a los amigos de Moreno. Está clara esta implicación. Por favor, hágase cargo. Candidato Lazo tiene un minuto para finalizar la intervención sobre esta pregunta. Candidato Arauz, hágase cargo de esta reunión donde lo llamaron a México para darle instrucciones porque usted seguramente vive un dilema. O se aparta de Correa o acepta seguir siendo el secretario de su padre político. Usted dice que no hay que hablar del pasado. Se está acordando de mi buena gestión como gobernador de la provincia del Guaya. Le agradezco mucho a usted por recordar esa buena época mía. Y por supuesto que vamos a impulsar un gobierno digital, un gobierno abierto, un gobierno transparente para que los ciudadanos no solo voten el día de las elecciones, sino que también participen y conozcan de todas las decisiones del gobierno y evitar así la corrupción que ha consumido gran parte de esa gran bonanza petrolera que no supieron administrar en los últimos 14 años, entregándonos un país supremamente endeudado.